We're heading down a dirt road towards an epicenter of Mexico's violence. Right now, this is the only route into the small town of Aguililla, in the state of Michoacán. Y nada más que pasen los procesos electorales, he ido a Aguililla, conozco Aguililla, como conozco todos los municipios de México. Me he quedado a dormir en Aguililla. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor Sin Censura. Yo soy Pamela Ceballos y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas a este canal y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y bueno, hoy vamos a estar platicando acerca de una noticia que nos da el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. Pues resulta que pasando las elecciones, o sea el 7 o 8 de junio, va a hacer presencia en Aguililla, Michoacán, pues toda la situación ahí está muy complicada y él quiere ir a platicar con las personas y a ver en qué los puede ayudar. Pero sobre todo, liderar al ejército mexicano, a la Guardia Nacional, para pacificar toda la región, ponerle un estate quieto a los delincuentes para hacerles saber que con él no se va a jugar y que ya estuvo bueno de estar atormentando a la gente buena que ya existe. Pero además, déjenme decirles que esto también es con el fin de darle un calladón de boca a unos reporteros gringos que seguramente financiados por ya sea la Embajada de Estados Unidos o por mexicanos contra la corrupción. Bueno, pues fue Aguililla y le lanzó el reto al presidente, lo intentó cucar en la mañanera y bueno, pues así responde el presidente como todo un estadista que es. Así que vamos a empezar con la información que tenemos para todos ustedes. Como pueden ver, ahí tenemos la nota principal que es precisamente el anuncio de que va a visitar Aguililla cuando pasen las elecciones, es decir, ya prácticamente. Entonces, aquí está. Sí, para que luego no anden llorando, que él anda coaccionando el voto en Michoacán y que está metiendo las manos en las elecciones como ya les encanta, ¿no? Así es, y todo por la polémica que se generó en este último día donde él respondió a un cuestionamiento de un medio gringo y le malinterpretaron sus palabras y generando que lo criticaran después. Hay paz y hay tranquilidad en el país. ¿Esto incluye a la parte de Aguililla, que es una parte que tiene...? ¿Esto incluye a la parte de Aguililla, señor presidente? En todos lados. En todos lados. Hay tranquilidad, hay paz. Hay zonas con alguna tensión. Ayer tuvimos 50 y... 7 homicidios. Cuando traemos de promedio de 80, 90. A ver, ¿por qué no ponemos eso? Porque eso es más objetivo que estar magnificando. Antes se llamaba, les decía yo, sensacionalismo. Y luego empezó a llamarse amarillismo. 57. 18 estados sin homicidios. Ahí está lo que el presidente quiere decir, que se está logrando la paz, pero obviamente quieren que de buenas a primeras ya desaparezca toda la porquería que dejaron en los gobiernos anteriores. Por supuesto, él estaba respondiendo a ese día, a la información del día anterior y el día de la pregunta, pero bueno, quieren tomarlo siempre para mal, todas las palabras que se dicen, todas las preguntas que se responden, tratan de cambiar el contexto y por supuesto que todos sabemos que Aguililla, Michoacán, pues no tiene paz completa desde hace muchísimo tiempo, pero por supuesto que es importante tomar en cuenta estos números también. Entonces, aquí está, se agarraron de ahí precisamente para poder decir, o según ellos, desmentirlo. Aquí está, dice, pese a que el presidente López Obrador insiste en que hay paz y tranquilidad en Michoacán, un reportaje de un medio de comunicación norteamericano da a conocer información que desmienta, según ellos, al primer mandatario. Y esto lo dice el reportero Jono Holman, quien compartió un documental que obviamente fue compartido por todos los golpistas para, según ellos, darle la tora al presidente. Vamos a ver un fragmento de este reportaje. Ahí hace todo su recorrido. Empieza a mostrar toda la zona, en fin, empiezan obviamente a querer mostrar el lado feo de Michoacán para hacer quedarme al presidente con dinero de la embajada, muy seguramente. Por mucho dinero, porque imagínate para que les permitieran el paso, no le permiten el paso a los mismos pobladores de ahí, los delincuentes, y ahora resulta que de buenas a primeras va a pasar como si nada un gringo, ¿no? Así es, entonces, hemos visto, pues, toda clase, sí, de notas donde, pues, ya la policía hasta ha huido, por eso el presidente necesita regresar para ver cuál estrategia utilizar, dónde van a poner a los elementos. Aquí está, en las elecciones incluso están en riesgo porque quién va a salir a votar, quién se va a postular por estos municipios sabiendo que o van a trabajar para la delincuencia o bien van a acabar, pues, ahí en la fosa común, ¿no? Sí, claro, hasta incluso su familia también corre peligro y por lo mismo la gente ya no quiere, tienen muchísimo miedo y justamente esta técnica la están usando en muchos estados de la república. Y en ese sentido, el presidente le preguntan si va a ir y contesta que en efecto no puede dejarle a lado un municipio así y que además ya ha estado ahí en previas ocasiones, esto con el objetivo de tratar de llevar su, pues, su discurso a todo el país. ¿Está Aguililla, Michoacán? Sí, nada más que pasen los procesos electorales. He ido a Aguililla, conozco a Aguililla, como conozco todos los municipios de México. Me he quedado a dormir en Aguililla, tal vez puedo decir que en frente de la plaza principal me hay un hotel donde me he quedado a dormir, conozco el aguaje que pertenece a Aguililla, conozco todo Michoacán y tengo la dicha enorme de conocer todo el país. Ya me voy. Pues ahí está el presidente dejando claro que no hay por qué tener miedo cuando un hombre es recto, es generoso y es, pues, muy enfocado en su trabajo, no hay por qué tener miedo. Pero lo que sí, a lo mejor él no tiene miedo, pero nosotros sí nos preocupamos de cualquier modo porque si desde la distancia le dejan mensajes, le dejan cartulinas, le hacen cualquier cosa, le dejan videos, audios, pues ese día va a estar complicado, no dudo que haya bloqueos como cuando vino el anuncio apostólico, este Coppola, quien pues tuvo que incluso enfrentar un retén, va a estar complicado para el presidente, sobre todo que es el grupo contra el que más ha luchado este gobierno. No, lo peor de todo esto es que, por ejemplo, cuando vino el anuncio, ¿qué sucedió? Que desde varios días antes ya empezaron a hacer este tipo de ataques como para prevenir y qué va a pasar, que las elecciones en Michoacán van a correr mucho peligro porque desde el sábado o domingo van a empezar a aterrar a la gente, empezar a hacer este tipo de cosas y eso sí es lo más preocupante de todo esto, entonces a ver quién sabe qué sucede con el presidente, ¿no? Así es, Pam, ya nos vamos. Claro que sí, pues los invito a que nos dejen aquí en los comentarios lo que sea que opinen, que nos ayuden dejando su like y por supuesto también que nos ayuden compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias a todos.